Gracias a todos por aceptar esta videollamada. El motivo por el cual quise hablar con ustedes es porque he estado recibiendo preguntas de varias personas que se han añadido en nuestra comunidad 3Delta en Facebook. Con la misma pregunta, bueno, ¿y qué es 3Delta? Y pues bueno, quise que nos reuniéramos para responder a esta pregunta básica. Y quisiera hacerlo pensando en la razón por la cual nosotros cuatro comenzamos esta comunidad. A mí me gustaría comenzar, si me lo permiten. Soy psicóloga y estoy especializada en terapia breve sistémica. Y cuando me hacen la misma pregunta, comienzo a explicarles haciéndoles otra pregunta. Lo que les digo yo es ¿qué es para ti la salud emocional? Me comentan varias definiciones como la salud emocional es liberarte de ataduras en tu mente y en tu corazón, estar motivados, tener paz en tus pensamientos, amarte, cuidarte a ti mismo, por nombrar algunos ejemplos de las cosas que me contestan. Si bien la salud emocional es una parte esencial de la salud, que nos permite desarrollar nuestra vida con motivación, eficacia, tener buenas relaciones interpersonales. Nos permite también liberarnos de las tensiones de la vida. ¿Qué te hará tenerla? ¿Qué te hará conseguir esa salud emocional en tu vida? Son cosas simples como mantener en la medida de lo posible una rutina de horarios, hacer ejercicio por la liberación de las sustancias químicas que nuestro cuerpo libera como lo son la dopamina, la serotonina, las endorfinas, las cuales te brindan una sensación placentera, sensación de felicidad. Así como ser de gran ayuda el poder mantener metas, fijarnos metas a corto y a mediano plazo. Totalmente de acuerdo, Pati. Y bueno, ya que haces referencia a la salud mental, yo me gustaría complementarlo con lo siguiente. Lamentablemente, hemos sido programados desde pequeños a creer que si estás así es por tu culpa, si no estás donde quieres es por tu culpa, si esto o lo otro que sucede es por tu culpa, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que no todos nuestros comportamientos son tal cual nuestra culpa. Por esta razón, pienso yo que en 3Delta la convicción de que de nuestro objetivo en sí o nuestro objetivo primordial es el cambio de mentalidad, es el cambio de salud y es el cambio de actitud ante cada desafío que se nos presente. Y esa es y esta en sí eso es otra razón por la que esta comunidad es totalmente diferente a todas, porque cada situación la vemos como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de construcción para nuestra vida y para quienes nos rodean. De hecho, en el área del conocimiento en la que yo practico, que es la ingeniería del comportamiento, tenemos un dicho y es primero hay que ser, después parecer y eso es porque el ser comienza desde el interior teniendo como resultados cambios positivos para el exterior. Bueno, yo les puedo asegurar que como muchas personas he estado buscando un cambio en mi vida y he decidido empezar por el que considero más difícil, un cambio físico, pero reconozco que como muchos me falta motivación, que es por eso que considero que esta comunidad podemos hacernos herramientas para encontrar ese factor que me alienta a seguir. Por ejemplo, en los retos que tenemos para bajar de peso. He notado que el de interactuar con mis compañeros de equipo nos motivamos entre nosotros para mejorar nuestros hábitos físicos, alimenticios y, ¿por qué no?, hasta la estructura mental. Estoy segura que esto nos está ayudando inclusive a pensar diferente. El realizar cambios puede llegar a ser difícil para muchos de nosotros, pero entre varios podemos alcanzar un equilibrio para no dejarnos caer. Por ejemplo, yo amo mi equipo y me encanta trabajar constantemente con ellos. Me identifico mucho con lo que comentas, Tania. Yo me atrevería inclusive a preguntar lo siguiente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué somos como somos? ¿Por qué nos es tan difícil realizar cambios trascendentales en nuestra vida con beneficio a largo plazo, como por ejemplo, el bajar de peso? Si bien sabemos que el 75% de la población en México tenemos obesidad y además nuestra genética está ya de por sí propensa a enfermedades crónicas como la diabetes. Si la obesidad y las enfermedades derivadas de ella nos están matando, ¿por qué no cambiamos? ¿Sí? Una experiencia que a mí me sirvió mucho, que les quiero compartir, que me hizo reflexionar y ponerme serio en mejorar mi salud ya. Cuando fui con mi doctor a un chequeo. Así no vas a durar, me dijo. Cuando, bueno, lo visité después de haber resultado con niveles de gluposa arriba de 200. Así no vas a durar. Estas palabras no las esperas de un profesional de la salud, la verdad. Quizás porque estamos acostumbrados que nos endulcen los términos para no hacernos sentir mal. Y pues a veces sospechamos también que los doctores lo que quieren es que regresemos para pagarles otra consulta. Está ese ese nivel de de desconfianza. Pero no con este doctor. ¿Sí? Me lo dijo en serio y me lo dijo preocupado. ¿Sí? Que un doctor te diga eso en tus treintas y sobre todo sabiendo que en tu familia pues hay antecedentes de muertes a temprana edad por enfermedades crónicas. Resonó en mí para decidirme a cambiar. ¿Pero por qué tuve que llegar a escuchar eso para decidirme a mejorar mi salud? ¿Por qué no el simple hecho de verme al espejo todos los días durante dos décadas con sobrepeso bastó para desear un cambio drástico en mi manera de comer, en mi manera de ejercitarme, en mi manera de ver la vida, en mi manera de ver la alimentación? ¿Por qué tenemos que llegar a situaciones tan drásticas? Y en ocasiones muy drásticas y muy negativos para que nos caiga el veinte. Ok. Hasta ahorita todo eso está muy bien, pero en pocas palabras, ¿cómo definiríamos nuestra comunidad tres delta? Ok. Primeramente delta es el símbolo universal del cambio. Y lo que queremos lograr es un cambio integral en tres dimensiones. El primer cambio que es el más importante y por donde debemos comenzar es en la mente. Si le dices a tu mente que puedes los cambios en tu vida, eventualmente serán notorios. El cambio que nos permitirá mejorar nuestra vida en calidad y cantidad es la mejora en nuestra salud. Y la buena salud incluye también la salud mental, como mencionabas, Pati. Si no funciona bien en la cabeza, no funciona nada. Y la salud es algo que no se puede comprar ni con todo lo del mundo, pero sí se puede mejorar si lo hacemos a tiempo. Correcto. Además de la salud, la manera en que se reflejarán nuestros esfuerzos es en nuestra actitud y en nuestra imagen. Si bien esto, por así decirlo, no debería ser un objetivo como tal, pero se vale disfrutar de un cambio de imagen como recompensa. Entonces creo que ya lo tenemos. Tres delta network es una comunidad para mejorar nuestra salud a través de nuestra mente, teniendo como resultado un cambio en nuestra imagen. También para saber qué es lo que debemos mejorar. Tenemos que medir nuestra condición actual de salud. Por eso, nuestro eslogan es lo que no se mide, no se puede mejorar. Exactamente. Me gustó mucho a la conclusión a la que llegamos. Creo que esta explicación es suficientemente detallada, pero también concisa. Estoy seguro que a través de esta manera de pensar, podemos realizar un gran cambio, el cambio que necesitamos. Más bien, tres cambios. Estoy seguro también que conociendo nuestra comunidad, involucrándose con nuestras actividades, los miembros que se vayan agregando se darán cuenta que están en el lugar correcto. Si bien no somos el ejemplo de perfección en cuanto a cuerpo y en cuanto a hacer fitness, se podrán identificar con nosotros en que estamos haciendo el mismo esfuerzo. Somos compañeros de viaje en esta mejora de nuestra salud, en este cambio de mente, en esta mejora de nuestra imagen. Van a ver nuestra evolución. Tenemos documentado toda nuestra evolución de ser personas con sobrepeso a ser personas en niveles de índice de masa corporal normales. Y pues bueno, esperamos que durante este viaje también se nos agreguen más personas, más miembros en nuestra comunidad, que midan sus niveles iniciales, que podamos juntos ir mejorando. Y pues bueno, creo que se podrán identificar con nosotros, puesto que tenemos muchos estilos de vida similares o tenemos toda la preocupación de mejorar nuestra salud, bajar de peso, mejorar nuestra imagen. Entonces, creo que a todos nos va a convenir y nos va a gustar participar en las actividades de 3D Tania. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ven Tania, Samy, Pati? ¿Algo más que queramos agregar? Pues nada más, este, que se unan a las redes sociales y que compartan el contenido que se ha estado publicando. Totalmente de acuerdo, Pedro, en todo lo que mencionas. Esperemos que los miembros de nuestra comunidad puedan disfrutar del contenido que les compartimos día a día y que algo, quede alguna semillita ahí en ellos para que puedan iniciar ese cambio que tanto necesitan en su vida. Excelente. Muchas gracias, equipo. Nos estamos hablando. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.